hola amigos de enchufa tu fe de este canal 10 de video blogs católicos un saludo a todos yo soy gabriel es el soy músico dj y productor católico y pues bueno hoy estoy en este maravilloso espacio para compartirles un poquito de mi trabajo a los 10 años de edad comencé a tocar el teclado en el coro de mi parroquia este a los 12 comencé con la guitarra los 13 con la guitarra eléctrica y a los 14 es cuando pues ya comienzo a producir mi propia música electrónica en casa con una pequeña laptop con un programa pirata con los medios que tenía a mi alcance pues comencé a hacer mi propia música electrónica para entonces pues dios no había llegado a mi vida un 3 de junio de 2011 que es cuando cuando tengo un encuentro con con dios a través de un retiro erigmático y bueno pues ahí dios toma mi toma mi vida de una manera maravillosa a tal punto de que me enamoró y me enamoró de tal forma que pues yo decidí entregarle toda mi vida incluyendo mi música y incluirle mi música pues también incluía mi música electrónica que era un proyecto que apenas estaba comenzando para la música que hacían ese entonces a golpear un micrófono con con el dedo no había mucha diferencia pero pero pues era lo que tenía y pues eso fue lo que le quiso ofrecer a dios y pues bueno más adelante recibo una invitación de marco lópez es un cantautor católico chileno para participar en un programa de televisión a través de maria visión porque pues ahí yo me comencé a llenar de muchos contactos que comencé a conocer a conocer músicos maravillosos músicos como john carlo como martín valverde kiki troya algunos ustedes conocen celines díaz y algunos cantantes de mi misma ciudad de guadalajara que pues bueno compartían muchísimos testimonios y pues yo creía que podía hacer algo en colaboración con ellos muy bueno y bueno es hasta precisamente el año de 2015 en septiembre que lanzó mi primer canción de música electrónica católica que con el cantante john carlo una canción que se llama traigo música de dios yo le hice una versión electrónica más adelante dos meses después lanzó mi primer disco un ep de seis canciones que pueden encontrar en internet y más adelante otro sencillo que fue perfecto amor con un cantante del país de colombia y pues bueno desde entonces hace un año y medio aproximadamente pues estoy trabajando en esto de en esto de la música en esta locura de la música electrónica y pues llevando el mensaje del señor a través de paz y bits me llamó en un retiro que estaba sirviendo era una oración de sanación y bueno en el retiro pues yo no tenía nada que sanar no fue yo físicamente me sentía bien entonces pues yo puse mi mano en mi corazón y le entregue mi vida al señor en ese momento y ahí dios mismo me pone una visión en la mente en el corazón donde estaba un cantante para entonces nada más conocí a martín valverde entonces me disculpan pero pues solamente a martín valverde conocía y pues ahí yo veía martín valverde cantando en un auditorio entonces a través de esa visión me quedó muy claro que dios quería que yo hiciera algo así que yo evangelizar a través de mi música más adelante pues viene la segunda parte de este enfrentamiento a dios enfrentamiento de dios ante mi vida y pues sucede también en una en una oración de sanación que que dios a través del predicador que estaba que estaba hablando me dice el predicador no me conocía eso eso quiero quiero aclararlo el predicador no me conocía no sabía de mí pero a pesar de eso pues fue eso fue lo que confirmó que dios mismo fue el que hizo el llamado porque me dice gabriel dios te tiene tiene un mensaje para ti y me dice lo que yo después descubrí que estaba en mateo 5 15 que es nadie enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón si la que sino que la ponen sobre un candelero para que todos se llenen de su luz dios quiere que a través de tus manos lleves el mensaje suyo a todos los jóvenes como yo comencé en ese momento a buscar en internet música electrónica católica y no había nada había en portugués algunos amigos de brasil están haciendo un muy buen trabajo en portugués había en inglés había de otras denominaciones pero música electrónica católica en español no había nada para aquel entonces al menos en internet no y pues ahí es donde donde me entró ese miedo es decir pues bueno y si si pega pero y si no pega y si me critican es que y si me dicen que estoy loco y si me dicen que es algo satánico porque me ha llegado a suceder entonces pues yo tenía ese miedo no el miedo al fracaso el miedo al rechazo a que yo llegara con un proyecto en las manos y en el corazón y pues que la gente no la aceptar pero pues dios poco a poco fue fue llenando esos huequitos y fue pues fue poniéndome personas que me fueron apoyando fue poniéndome personas que que me decían precisamente eso es algo de lo que necesitamos y pues así fue como dios mismo fue quitando todos esos miedos a distintas personas le dio distinto número de talentos no a cada uno tenía su especialidad obviamente pues si recordamos ese pasaje de la biblia al que lo escondió fue al que le llamó la atención jesús entonces nosotros no lo escondamos no los no los aseguremos este por miedo no los aseguremos no los enterremos por el miedo al rechazo ya sea de las mismas personas que católicas a las que les vamos a evangelizar como a las que no han escuchado porque también suele suceder que decimos pero no me van a criticar me van a decir que soy una cucaracha de templo se van a dar cuenta de que hago mi trabajo y se lo dedico a dios no yo quiero separar mi trabajo de lo de dios yo te aseguro que si comienzas a entregarle tus dones a dios y no los escondes debajo de un cajón sino que los pones sobre un candelero para que todos se iluminen con su luz como fue la forma que me llamó dios adiós a ti también te llama así dios te llama a que esos dones los compartas con quienes más lo necesitan tú eres bueno tal vez para la fotografía para la música para el dibujo para el arte para el baile para cualquier don que tengas este artístico este profesional a lo mejor hasta contabilidad en cualquier profesión tú puedes poner un granito de arena para que más personas conozcan a dios y más personas se acerquen a él a través de tu trabajo seamos santos seamos alegres en todos en todas partes aunque haya cosas en nuestro corazón que nos impidan ser plenamente felices que nos impidan sonreír intentémoslo también la madre de teresa de calcuta decía que la felicidad comienza con una sonrisa entonces sonríele a una persona que pase por tu lado sonríele al que pasa por la calle y se te contagiará a su sonrisa también y será una sonrisa verdadera y ahí comenzará la la alegría comparte esa alegría con todos los demás y será el mejor testimonio que puedas darle de nuestra fe 6 resplandecer libertad noviez